Turno ahora para la cartelera iberoamericana. Chile, Argentina y Brasil nos traen los estrenos de la semana. Un hombre se acercó y dijo ¿No te da vergüenza criar hijos ajenos mientras los tuyos están en tu país? Chile estrena el documental Genoveva. La cineasta Paola Castillo encuentra una foto de su bisabuela Mapuche. Su inquietud la impulsa a averiguar sus orígenes y a conocer los prejuicios sociales que existen hacia los pueblos indígenas. No sé, lo siento como lejano. Como que no es algo, no sé, como mío. No, o sea, bueno, hartos rastros frescos y viejos, pero ninguna castorera ni nada así como para saber dónde podría pillar los cambios. Llega el documental chileno Los Castores con un galardón a la mejor película en el Festival de Valdivia. No vi ninguna represa. Vi algo que pensé que podría haber sido una castorera, pero al final no. Cambio. Ya, super. Cambio fuera. Ya, cambio fuera. Dos jóvenes biólogos llegan a Tierra del Fuego para investigar la devastadora plaga de castores que está creando un daño irreparable en el ecosistema y en las granjas de los habitantes de la zona. ¿Dónde estás? No, no puedo hablar ahora. No, no, no vengas. ¿Qué estás pensando? Ven, Víctor. Se estrena en la película argentina La princesa de Francia, obra inspirada en la comedia Trabajos de Amor en Mano de William Shakespeare. Verte pronto y escucharte hablar de Paula me hizo entender lo poco que queda de mí en voz sin ella en el medio. Tras la muerte de su padre, Víctor regresa a Buenos Aires con la intención de terminar una obra con su vieja compañía de teatro, un trabajo que realizaron juntos y que quedó inconcluso. ¿Estás segura de que nos quieres a todas juntas otra vez? Real de Leyes es el nuevo estreno brasileño. Joao es un fotógrafo algo caduco que quiere encontrar a una bella mujer para volver al éxito. Conoce a María, una belleza rara de Brasil, e intenta perseguirla hasta conseguir su sueño, lanzarla por las pasarelas del mundo. Soy un fotógrafo importante, vengo hasta aquí. Vosé mi única oportunidad.